La ley de la democracia, la ley que se consiguió después de casi 27 años de democracia y que nos permitió superar y reemplazar aquella ley vergonzosa de la dictadura fue posible porque durante muchos años miles y miles de mujeres y de hombres a lo largo y ancho del país la pensaron, la pulieron, la trabajaron, la pelearon y también fue posible, no podemos no decirlo, porque tuvimos y porque tenemos una presidenta como Cristina y porque tuvimos un jefe político como Néstor Kirchner que pusieron el coraje, que tuvieron el coraje y lo pusieron para que ese proyecto que durante tantos años circuló en las oficinas como proyecto y que nadie se animaba a mandar al Congreso, dejara de ser proyecto y fuese ley. Una radio municipal, la primera municipal en Entre Ríos, tiene que ver y tiene un desafío muy grande no solo de lograr un salto de calidad en términos de contenido, sino también en generar puestos de trabajo genuinos donde los trabajadores sean respetados como tales. Es un medio de comunicación estatal, público y gratuito, por primera vez en su historia y de acuerdo a lo que especifica la nueva ley de medios. Es el primer municipio de la provincia de Entre Ríos que utiliza la ley de medios con esta función, con este fin, que es crear un medio de comunicación destinado a las instituciones de la ciudad de Villaguay. Es un medio que no tiene fines de lucro, no tiene objetivos comerciales, no va a competir con las otras radios de la ciudad ni con los otros medios de comunicación porque no tendrá espacios publicitarios comerciales. Ese era uno de los objetivos que nos habíamos propuesto porque no tenemos de ninguna manera por qué competir con los medios que son amigos y que trabajamos juntos todos los días. Pero además, ofrecer un espacio para que todas las instituciones sin fines de lucro de Villaguay puedan promocionar y difundir las actividades que realizan todos los días.